Kate Mill, brujos y chíceras de la logia, aquí Yurra Wax hablando desde el multiverso. Vamos a ver las noticias semanales que tenemos actualmente, empezando por Blood Origin, añadido nuevos actores. Avisados quedáis de que por ahora no se saben a dónde se dirigirán a grabar las primeras escenas. Tenemos a la actriz que interpretará a la princesa Merwin, descrita como una joven inteligente que oculta cómo es realmente tras una apariencia de una sinvergüenza. En un mundo patriarcal nace para ser alguien destinada a casarse y a ser olvidados. Mientras espera su oportunidad, aprende a ser dócil para dar el golpe definitivo cuando nadie se lo espera. Aparecerá en seis episodios de la temporada. El actor Lenny Henry interpretará al jefe de los druidas Valor, que se sigue sin saber mucha info, solo se sabe que saldrá en los seis capítulos de la temporada. Y siguiendo con los actores y actrices tenemos a Lizzie Anish, que interpretará al personaje que tenía anteriormente el nombre en clave, personaje Z. Pues ya sabemos que este personaje se llamará Zachary, y recordemos que la descripción rezaba que el personaje tendría paralisis cerebral, pero es increíblemente poderosa y que a lo largo de la serie formaría parte de un grupo variopinto en busca de venganza. El actor Hugh Novelli solo sabemos que interpretará al personaje llamado Callan, llamado también hermano Muir. La actriz Francesca Mills interpretará a Mel Dove, que seguramente era el personaje en clave, llamado personaje G, descrita como una inteligente asesina sin miedo a provocar una carnicería a la violencia Hualca. La actriz Amy Murray interpretará al personaje anteriormente llamado Fabry, que pasará a llamarse Fenric, cuya descripción nos dice que es una druida alta y musculosa, que es sorda o que se comunica a través del lenguaje de signos. Es peligrosa e ingeniosa y está encantada con la llegada de su repentino acceso a la magia. El actor Nathaniel Curtis interpretará a Brian, anteriormente llamado Valke. Nos dice que es un líder mercantil, encantador y estratégico, ligado a un amante masculino. Aunque es leal, también teme por el futuro de su relación y aparecerá en tres capítulos. El actor Zach Wyatt interpretará a Sindel, que podría ser el que anteriormente se llamaba Salice, que se describe como el Da Vinci de los elfos y que experimentará con el límite de la magia, las matemáticas y las ciencias. Aparecerá en cinco de los capítulos. El actor Dylan Moran interpretará a Uzz Rock, que anteriormente lo conocíamos como Uzzaris, que recordemos que es un cínico mercenario como Bron en Juego de Tron. El actor Daniel Patters tendrá un rol principal y se sospecha que podría ser Osfar, el jefe del clan del perro y el padre de ella. Pasemos al rodaje en el que la directora Vicky nos dice que la primera parte que tenían que rodar en Islandia ya ha sido terminada y que esta semana empezarían a rodar en el Día de Pescadores que vimos en la semana pasada. La actriz Oziuma Wenu, que recordemos que interpretará a Niamh y Nathaniel Curtis también han llegado a Islandia, presumiblemente para empezar la grabación en esta aldea. Tenemos más noticias sobre la película de Papa Besemir. Como estáis viendo en los póster, solo nos vamos a parar en el de Phil Lavandrel, que vemos que tiene una niña entre sus brazos, que podría ser por lo que se altera a Besemir, y su actor será la voz de Tom Campbell. También nos detendremos en el confirmado brujo pelirrojo por el colgante que lleva, ya que se llama Luca y lo interpretará Matt Youngkin. Y por último, el Besemir pequeño, que será interpretado por David Errigoyun. También tenemos este adelanto a la película, que os dejo en la descripción, que son cuarenta y pico segundos de Besemir que expone en su sitio a los nuevos aprendidos. Si te han gustado las noticias, ya sabes, dale a like, suscríbete, comenta y comparte y va Fein Duay.